Amor 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 Tu sonrisa es habitual Hay un algo en tu mirada Que no puedes ocultar Cuando hay amor No ves el suelo Ves el cielo Cada estrella el corazón Le guiará La 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 Cuando hay amor Para que un papel firmado, testamentos arreglados, la bondad es natural Cuando hay amor, no te importa los defectos, todo lo que no es perfecto, es bonito y sin igual Hace falta los tequeros, los carichos, los de amor, pero sobran las palabras, cuando canta el corazón Cuando hay amor, todo puede alcanzar, lo difícil se hace simple y lo más simple es especial Cuando hay amor, tu sonrisa es habitual, hay un algo en tu mirada que no puedes ocultar Cuando hay amor, no ves el suelo, ves el cielo, cada estrella el corazón te guiará Amor, amor, amor Todo puedes alcanzar, lo difícil se hace simple y lo más simple es especial Cuando hay amor, tu sonrisa es adictual, hay un algo en tu mirada que no puedes ocultar. Cuando hay amor, no ves el suelo, ves el cielo, cada estrella el corazón te guiará, te guiará, te guiará. Cuando hay amor, cuando hay amor, cuando hay amor. Cuando hay amor, cuando hay amor, cuando hay amor.